12 de la noche en La Salada, sí, acá estamos porque en este preciso momento se va a abrir esta puerta y van a empezar a pasar los micros que vienen de todo el país, en plena madrugada. Micros como estos, aprovechar los bajos precios de este lugar en pleno Lomas de Zamora. ¿De dónde venís? De Santa Fe. ¿Cuántas horas de viaje teniendo en cuenta que es la madrugada? 10 horas. ¿Cargado de gente que quiere comprar? Obvio. Bien, fíjate lo que es, no se frena un segundo porque claro, lo están apurando de atrás, otro micro a larga distancia y no mentimos, apenas pasa uno, allá al fondo tenemos otro. Pasó este, viene otro y detrás de ese otro y detrás de ese otro y así son entonces las madrugadas acá en La Salada. ¿Y es normal que apenas abra ahora a la madrugada, a la medianoche, ya haya tanta gente? No, por supuesto, sí. Más en esta época la gente busca precios, busca calidad, la economía, la inflación. Entonces la gente viene a buscar calidad y precio para poder vestir su familia. Cuando vos me decís precio, precio barato por supuesto, ¿más o menos a qué te estás refiriendo? ¿Cuánto sale una prenda promedio acá? Cantar una promedio tiene que arrancar de 150 a 200 pesos. Avanzan los minutos acá en La Salada y esta es la imagen que se repite, muchísimos compradores de todo el país que van buscando sus cosas para poder comprar. ¿Desde qué lugar, por ejemplo? De General Pico, La Pampa. Acá estamos entrando a una de las ferias de Azurcupinia. Exactamente. Y ya ni bien entraste, cruzás con un montón de puestos, vos exactamente qué estás buscando. Sí. Cuando te convence un precio, frenás y preguntás. Exactamente. Freno, pregunto, escucho si aumentó, viste, porque últimamente todo viene aumentando, viste, que 10, que 20, o sea, son mínimos, pero bueno. Hubo aumentos también acá en La Salada. Sí, sí, en todos lados.